Islandia es el país perfecto para los enamorados de la naturaleza y de los paisajes infinitos y llenos de color. Una de las gemas por descubrir es el lago del cráter Keri, situado en el cráter de un volcán. Keri es uno de los muchos lagos de la zona volcánica oeste de Islandia, pero es uno de los más llamativos y fotografiados por los turistas. Dado su intenso color azul, localizado en la ruta turística Golden Circle, este cráter se formó hace unos 3.000 años, debido a una erupción volcánica. Lo que le hace especial es que su caldera está totalmente intacta, debido a que solo tiene la mitad de años de los paisajes volcánicos que la rodean. La caldera de Keri tiene unos 55 metros de profundidad, 170 metros de ancho y 270 metros de largo. Las rocas que forman la caldera son de un rojo vibrante, que contrastan con la verde vegetación que ha ido abriéndose camino a lo largo de los años. Pero los ojos siempre terminan centrándose en el agua que corona este cráter. Este lago natural de color azul intenso, por los minerales del suelo, es muy fácil de visitar ya que se puede descender por el cráter sin problemas. Muchos cráteres volcánicos y calderas se crean cuando un volcán explota. El agujero que se produce como resultado de esta explosión se convierte en un recipiente para el agua, y nace así un lago de cráter. Sin embargo, geólogos y vulcanólogos han teorizado que el lago del cráter Keri se formó de una manera un poco más compleja. Los estudios geológicos de rocas en la región no pudieron confirmar este tipo de explosión, masiva y violenta. Otra hipótesis propuesta por los científicos es que, aunque Keri experimentó una erupción poderosa, no fue lo suficientemente fuerte como para dar lugar a este tipo de fenómenos. Conforme a la última teoría, una erupción volcánica hizo que el volcán, en forma de cono, vaciara su reserva de matna. Una vez agotada esta reserva, el cono de ahora era un caparazón que ya no podía soportar su propio peso. Después de colapsar sobre sí mismo, se convirtió en el fondo del cráter. Ahora descansa al mismo nivel que el nivel freático, por lo que siempre encontrarás agua en el fondo. Esto se ha convertido en el hermoso lago del cráter volcánico que hoy conocemos. Una de las primeras cosas que sorprende a los viajeros que visitan los lagos de cráteres de Islandia es el intenso color aguamarina del agua. Algunos son más brillantes que otros, pero todos tienen ese tono distintivo. Los mismos minerales en el suelo, que dan color a las rocas circundantes, también entran en el agua. El lago se tiñe de forma natural. Tiene una profundidad de entre 7 y 14 metros. Esto cambia dependiendo de factores como la época del año y la cantidad de lluvia que haya caído en Islandia esa temporada. El vibrante carmesí del terreno contra el color turquesa oscuro del agua del lago y el musgo esmeralda hace que visitar el cráter Kerif de Islandia sea muy especial. Esto fue Screen TV. Yo soy Violeta Fernández. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.